Música Venezuela, tiene su salsa Venezuela, Tony me encanta Venezuela, tiene su salsa Venezuela, Tony me encanta Un aplauso, feliz día de Venezuela No somos puertorriqueños y mucho menos cubanos Solo traemos la salsa, salsa de venezolanos No somos puertorriqueños y mucho menos cubanos Solo traemos la salsa, salsa de venezolanos Venezuela, tiene su salsa Que mira, mira Venezuela, tiene su salsa Venezuela, tiene su salsa Olololola, tiene su salsa Venezuela, tiene su salsa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!